Muy buenas noches, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación. Saludo con mucho respeto al pueblo de México. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. El día de ayer, con la aprobación de la Ley de Ingresos en lo general, estimados diputados oficialistas, se consumó una traición más que ustedes hacen. Al espíritu de los padres de la Constitución, quienes decidieron acabar con la concentración del poder en una sola persona, al establecer la división de poderes. Jamás ninguna democracia moderna debe de renunciar al principio de los pesos y contrapesos, es decir, el poder frene al poder. Es oportuno recordar la siguiente cita. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos. Fin de la cita. Han pasado más de 130 desde que se dijo lo anterior. En nuestra historia tenemos dolorosos ejemplos de gobernadores que se apartaron del respeto de la división de poderes y corrompieron a otro poder. Y más grave aún, que el poder legislativo se arrodille al poder ejecutivo. Entiendo que el presidente de México necesita que sus legisladores apoyen su proyecto de nación. Desde la oposición acompañamos a iniciativas del propio presidente, las y los diputados del PRD, la verdadera izquierda de este país. Tenemos muy claro el mandato popular que nos tiene hoy en una curul. Fue para votar con reflexión, con diálogo, con acuerdos parlamentarios de cara a nuestro electorado. Sin embargo, les digo con todo respeto, compañeras y compañeros diputados, no es sano para este poder negar la importancia del debate parlamentario, omitir, organizar y en su caso ignorar las aportaciones de los parlamentos abiertos y no realizar consultas obligadas por la ley. Nunca más otra sesión como la de abril pasado, que se violó el artículo 49 de nuestra Constitución Política, que establece el supremo poder de la federación, se divide para su ejercicio en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En esta ocasión, legisladoras amigas del Palacio Nacional, les digo que no hay que convertirse en esta soberanía una sumisión al Ejecutivo. En otra orden de ideas, aprovecho esta máxima tribuna de nuestro país para ofrecerle una disculpa pública de las michoacanas y michoacanos al pueblo de Palestina y al pueblo de los judíos. Gracias por los irresponsables comentarios del gobernador de Tómbola que tenemos en Michoacán, porque sin duda alguna tiene conectada la boca con alguna parte del cuerpo, porque cada vez que habla la caga. Diputadas y diputados del bloque oficialista, los invito para que acepten y discutamos las reservas del presente dictamen en los artículos 10 y 12 de la Ley de Ingresos. Debatamos, ganen con argumentos y no con votos de odio y mucho menos sin conocimiento. Es cuanto.